Y a ver gente de Houston, échese un grito Yo sí que al verme me muestran disgusto Y mi presencia te produce enfado Y te hace daño que a buscar te vengas Y vas oyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mí Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras desleñes Y así me pagan lo que yo te quiero Que no me quieras, eso no me importa Que me desprecies es un bien que me haces Que no me quieras, eso no me puede Al fin y al cabo como matas mueres Gracias complacidos Muchas gracias damas y caballeros